El ritmo de sacrificio de vacas lecheras no deja de crecer y son ya 50.000 reses las que se han sacrificado en el último año y medio. Esto se resume en que la rentabilidad del ganadero es mayor con la venta de carne que con la venta de leche. En estos días acusamos la falta de hielo, pero los ganaderos aseguran que la leche va de su mano. Falta leche y seguirá faltando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas de nuevo una semana más a Renques, aquí en La Siete de la Rioja. Como les hemos avanzado, nuestro tema central será la difícil situación que atraviesa el sector lácteo, pero este no será el único tema por lo que les emplazo a que conozcan algunos de nuestros contenidos de hoy. Empezamos. El Consejo de Ministros aprobó ayer la declaración como zonas gravemente afectadas o zona catastrófica por una emergencia de protección civil todos los territorios que han sufrido grandes incendios este año. La semana pasada, el Consejo de Gobierno de La Rioja aprobó el decreto por el que se amplía la Red Natura 2000 y se aprueban los planes de gestión y ordenación de los refugios naturales en las diferentes áreas protegidas bajo esta figura de conservación europea. El Consejo de Gobierno aprobó el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Alto Najerilla como paso previo a la declaración del nuevo parque natural. El documento, que regirá la conservación de los valores naturales y su uso público, se ha sometido a información pública para la ciudadanía, municipios y agentes sociales de las siete villas para recibir sus alegaciones. Lo hablábamos antes, la leche produce escasa rentabilidad y al igual que sucede con la ganadería extensiva, varios ganaderos tienen que dejar su trabajo al no poder mantener a sus animales. La industria está absorbiendo poco a poco los precios de la leche, algo que se ve liberado, entre comillas, por el beneficio obtenido de la venta a la hostelería y a particulares. Para conocer todos los detalles hemos podido charlar con Manuel Ruiz, que nos va a contar cómo se trabaja en la granja Las Nieves y cómo están viviendo ellos esta situación. Empezamos a las seis de la mañana a ordeñar y a echar de comer hasta aproximadamente a las nueve y media, más o menos, que ya terminamos, y a las cinco y media, o sea, a las cinco de la tarde volvemos a ordeñar hasta las siete y media, a las ocho. Eso es lo habitual en la granja y el resto procuramos dejarles tranquilidad a las vacas, que es como mejor estar. Y luego, pues eso, la zona de envasado, pues envasamos y distribuimos por la mañana y tratamos de dar el mejor producto a lo mejor precio posible. La leche de la granja Las Nieves destaca por su empeño en elaborar un producto de gran calidad a buen precio. La alimentación es durante todo el año igual, para que no cambie el sabor. Los parámetros de calidad están por encima de lo que nos exige, desde Sanidad o cualquier otro estamento. Y procuramos que la leche pasteurizada es la que menos tratamiento tiene, con lo cual el alimento, o sea, es lo más natural que hay, el más natural que hay, sí, porque el tratamiento es a 76 grados y no necesita más que frío para conservarse. El resto lo ponen las vacas. La producción de leche varía en función de la época del año en la que nos encontremos. Hemos estado en 38 litros de leche en invierno y ahora estamos en 30, alrededor de 30. Hemos bajado incluso de 30 por el calor. Las vacas sufren mucho, a pesar de los ventiladores y todo, bajan la alimentación, bajan todo. Pero bueno, igual que nosotros, el calor no nos viene nada bien a nosotros. Además de la industria, la leche de la granja Las Nieves dirige su venta a la hostelería y a los particulares. Sobre todo hostelería, residencia, alguna residencia, comercio, pequeño comercio de minorista y el sobrante, pues, para el lácteo Martínez, que es el de que son los cameros, de ahora. El envasado en formato bolsa es uno de los distintivos de la empresa. En su momento, era una forma de ser distintos a los demás. Es el envase más barato. Incluso estuvimos mirando a veces para haber cambiado a botella de plástico y nuestros clientes no estaban tampoco muy satisfechos con que cambiaríamos a plástico y decidimos dejarlo así. Y seguimos así y la verdad es que, bueno, es cómodo. Es diferente. En las cafeterías vemos la jarra con la bolsa y, bueno, lo importante es lo dentro, creo yo. El sector lácteo pasa por uno de sus peores momentos desde hace muchos años. A nivel nacional, igual que en el resto de Europa, estamos trabajando bajo costos, igual que en la convenio autónoma y, prácticamente, en todos los sitios. Los motivos, el alza de los precios de alimentación de las vacas, el alza de la subida de precios de electricidad, de gasoil, de mano de obra, seguros, o sea, un montón de gastos que vamos absorbiendo como podemos para que no se cierre. El precio solamente de comida sería 11 euros, más sin contar el agua, sin contar el gasoil, sin contar la luz, sin contar todos los gastos generales que hay. Entonces, más o menos, a grandes rasgos sería alrededor de 16 euros, cada vaca al día de gastos, que supone alrededor de 32-34 litros de leche. O sea, que la vaca que no dé esa cantidad, perdemos dinero con ella, pero no se puede eliminar. O sea, iremos eliminando las de más bajo producción para ayudarnos a pagar las facturas, pero nada más. A día de hoy, la escasa rentabilidad que obtiene el sector se saca de la venta en hostelería, ya que la venta a industria conlleva pérdidas. En lo que vendemos, la ganancia que tenemos un poco en hostelería y con particulares, sirve para tapar las pérdidas que tenemos con la industria. Entonces, la industria ya sabe que tiene que subir precios, porque si no se va a quedar sin leche. Igual es como si se quedaría una bodega sin viñas, pues si una industria de leche se queda sin vacas, tiene que cerrar. Falta mucha leche y va a faltar mucha más. Va a faltar mucha más porque no hay gente que vaya entrando en este sector porque no interesa. Va a perder dinero si está una en casa. Uno de los grandes problemas es la falta de inversión en el sector. No hay inversiones, no hay renovación de maquinaria, no hay mantenimiento para seguir pagando. Tratar de gastar lo menos posible en cosas más o menos no necesarias, pero no se invierten. Seguimos economía de guerra. Mientras no bajen los cereales y no baje esto y se mantenga el precio de la leche, si no, esto está condenado. Pese a la salida de cereal desde Ucrania, los precios percibidos en nuestro país no han disminuido. No han bajado. Prácticamente no ha salido. Lo que ha salido ha ido a Turquía, ha ido a África, que está muy bien que vaya ahí. La gente tiene que comer. Pero bueno, los cereales no ayudan nada a la sequía que estamos pasando. La producción ha sido en España y en Europa muy baja. Entonces lo que estamos haciendo es pagando el cereal más caro. Los ganaderos se sienten impotentes ante la situación que están viviendo. Desplazados, abandonados, no hay muchas cosas que en su momento se podían hacer y se pidieron, no te las daban. Éramos, es que no os podéis quejar. Si siempre hemos tenido reestructuración. Siempre hemos estado en una continua reestructuración. Cuando había cuotas, cuando no hay cuotas, cuando nos están pidiendo cosas todos los días. Bueno, es lo que tenemos. Ya lo ven, abandono es el sentimiento. Que padecen estos ganaderos. Esperemos que la situación mejore y se realce y dinamice de nuevo un sector tan importante de nuestra economía. Cambiamos de tema ahora y pasamos a realizar nuestro repaso semanal de los precios tanto agrícolas como ganaderos de La Rioja. Pero no sin antes ponerles al día sobre la situación actual de los embalses riojanos. El agua embalsada en La Rioja sigue disminuyendo paso a paso y esta semana son seis los hectómetros cúbicos que se han perdido. De esta forma, la línea descendente continúa hasta establecerse en los 108 hectómetros cúbicos, copando así el 56,84%. En cuanto a los mercados, siguen los vaivenes de los precios de los cereales en las lonjas nacionales, afectados por la volatilidad de los mercados internacionales. Son muchos y variados los factores que afectan al desarrollo presente y futuro de este mercado. Algunos de índole política y macroeconómica, pero otros asociados al balance entre consumo y disponibilidad del grano. El aspecto más influyente durante la semana pasada en el ámbito europeo fue la caída en valor del euro frente al dólar. Un factor de mercado que impulsa las exportaciones europeas en un momento en el que se echan en falta las exportaciones del mar negro. En cuanto al mercado hortícola, son numerosas las variaciones que se han experimentado a lo largo de esta semana. En primer lugar, la lechuga rizada disminuye 50 céntimos su valor, situándose así en los 4,5 euros por docena. Por su parte, la alubia verde sigue incrementando su precio, pero esta vez en 50 céntimos. La alubia pocha se mantiene sin cambios esta semana. Por otro lado, el tomate de primera desciende su precio 10 céntimos. Y por último, el pimiento verde italiano y la borraja se mantienen en 95 céntimos y 1 euro respectivamente. En el mercado ganadero, pocas variaciones. Únicamente, el terreno macho y la ternera hembra aumentan su precio en 1 céntimo y en 4 céntimos respectivamente, situándose en 5,13 euros y 5,17 euros. Por su parte, el cordero de leche sigue con su precio fijado en 8,44 euros. Y el lechón, que es el sector más volátil, esta semana continúa sin variaciones, con su precio fijado en 43 euros. Por último, cerramos este repaso mercantil con el sector lácteo, que continúa sin variaciones. Por ejemplo, la leche de vaca cotiza a 44,86 euros por cada 100 litros, mientras que la de cabra lo hace a 80,52 euros. Después de este paso por las lonjas riojanas, vamos a realizar nuestro repaso semanal de la actualidad, que, como saben, en estos sectores no para. La superficie de cultivo en España se mantuvo sin apenas variación en 2021, con un aumento progresivo de los cultivos leñosos y los prados y pastos, en detrimento de la tierra arable, según la encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivo de España, publicada por el Ministerio de Agricultura. Esta encuesta se basa en una investigación en campo en la que se toma desde 1990 información directamente a pie de parcela en una muestra georreferenciada del territorio nacional en los meses de mayo a septiembre. El Consejo de Ministros aprobó ayer la declaración como zonas gravemente afectadas o zona catastrófica por una emergencia de protección civil a todos aquellos territorios que han sufrido grandes incendios este año. La Unión Europea está trabajando en duplicar de aquí a 2029 los medios aéreos de lucha contra el fuego puestos en común a disposición de sus países miembros. La idea es duplicar la flota, es decir, dos aviones de extinción adicionales estacionados en Francia, Grecia, Italia, España y Portugal. El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto que garantiza el cumplimiento de la legislación en materia de bienestar animal con la implantación obligatoria en los mataderos españoles de sistemas de videovigilancia. Gracias a este decreto, España será el primer país de la Unión Europea con sistemas de videovigilancia para el control del bienestar animal. El ritmo de sacrificio de vacas lecheras en España no deja de crecer con 50.000 reses en el último año y medio. Esto se resume en que al ganadero le sale más rentable vender su carne que mantenerla produciendo leche con unos costes disparados aunque se ponga en riesgo el abastecimiento de lácteos. El Fondo Español de Garantía Agraria ha asignado 13.841.722 euros de la Reserva Nacional de Pago Básico de la PAC correspondientes a la campaña de 2021 a 2.506 agricultores y ganaderos que inician su actividad. Así lo informó el pasado jueves el Ministerio de Agricultura en un comunicado en el que ha detallado que la asignación media por beneficiario alcanza los 5.523 euros. Ecologistas en Acción de La Rioja insta al gobierno de la comunidad a no autorizar la apertura de una macrogranja que hacinaría a 1.200 terneros. La empresa Osona Valles Carnes Sociedad Anónima ha solicitado ya la licencia ambiental al gobierno de La Rioja para poner dicha explotación en marcha lo que para ecologistas en acción supondría un retroceso en las políticas de sostenibilidad ambiental reducción de emisiones a la atmósfera y fomento de la ganadería extensiva y ética. La semana pasada el Consejo de Gobierno de La Rioja aprobó el decreto por el que se amplía la Red Natura 2000 y se aprueban los planes de gestión y ordenación de los recursos naturales en las diferentes áreas protegidas bajo esta figura de conservación europea. La superficie de La Rioja protegida se aumenta en 12.364 hectáreas un 7,6% más y ahora abarca el 36% del territorio unas 180.000 hectáreas en total. El Consejo de Gobierno aprobó el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Alto Najerilla como paso previo a la declaración del nuevo parque natural. El documento, que regirá la conservación de los valores naturales y su uso público se ha sometido a información pública para la ciudadanía, municipios y agentes sociales de las siete villas para recibir sus alegaciones. El pasado lunes se inició la campaña de recogida de las peras de Rincón de Soto. Este año se prevé una recogida de 20 millones de kilos. Sin embargo, hablamos de cifras un 20% inferiores a las del año pasado debido a las olas de calor. La falta de trabajadores está siendo también uno de los principales problemas de este año. La gente nacional cada vez viene menos a trabajar. Antes venían más estudiantes, más gente de la familia, pero ahora casi todo es con gente que viene de fuera y sí que estamos viendo que hay menos trabajadores. De las que empezamos en alta a hoy ya ha habido tres bajas. Entonces, claro, tú cuentas con un número de gente para llevar las manos y te encuentras con hoy, por ejemplo, que hemos tenido que dejar de llevar una mano porque ya te faltan dos, tres, cuatro personas y te hacen polvo. Ya lo ven, pistoletazo de salida a la campaña de uno de los productos más distintivos de nuestra comunidad. Y ahora nos vamos a Murillo de Calahorra, donde Raúl, técnico de la bodega Maetierra, nos va a contar cómo han empezado las primeras vendimias nocturnas tan características dentro del proyecto que están llevando a cabo. Vean, vean. Maetierra es nuestro proyecto de vinos blancos en Calahorra, en la Rioja Baja y trabajamos uvas un poquito alternativas. Plantamos, desde el primer momento, pues cosas que estaban fuera de la Deo Rioja en un momento en que la Deo Rioja además estaba prohibido plantar blanco y nos fuimos a varietales pues como el moscatel de grano venudo, principalmente, pero otros pues tan exóticos como el bionier o el albariño que tenemos aquí. Este proyecto lleva ya un poquito más de, o sea, lo que digamos de siglo, un poquito más, justo a final de los 90 se plantaron las primeras viñas y a principios de los 2000 ya llegaron las primeras vendimias, o sea, con lo cual ya pues tenemos un poquito más de 20 años. El objetivo del proyecto está muy marcado y es muy claro. El objetivo en aquel momento, en los años 90, hubo un gran declive en Blancas, en Rioja, pues bueno, no apostamos por el vino blanco, incluso se prohibía plantar blanco en la denominación y en aquel momento, por otro lado, otras denominaciones empezaban su gran escalada pues como Rueda y otras, ¿no? Y bueno, pues nosotros buscamos esta vía de reivindicar los blancos de Rioja también y bueno, pues tuvimos que hacer unas plantaciones alternativas fuera de la denominación porque en aquel momento no se podía plantar blancas y fue pues un poco por esa apuesta por los vinos blancos, por un gran potencial que tienen, no solo en España, que seguimos siendo más de tintos que de blancos, aunque también se ve cada vez más blanco, pero mundialmente el blanco tiene pues un peso en el mercado muy grande. La vendimia de la bodega Mae Tierra de Murillo de Calahorra comenzó a la madrugada del pasado 15 de agosto. Estábamos justo en unas noches pues poco adecuadas porque veíamos mínimas de 22, 23 grados y dijimos, mira, pues para empezar el jueves 12 nos esperamos a la primera noche fresca que llegue y la primera noche fresca que llegó fue la noche del domingo al lunes, con lo cual, aunque el lunes sea efectivo, pues efectivamente ahí lanzamos el cohete y arrancamos y la verdad es que tenemos una perspectiva muy buena de unas noches ideales. Ahora, dentro de que ha sido un verano cálido, pues tenemos por delante como 7-8 noches más con temperaturas que bueno, que esta mañana, esta madrugada, nos hemos tenido que poner la chaqueta porque hacía frío. Las temperaturas marcan el momento de la vendimia, siendo estas parte primordial para la consecución de los vinos que se buscan. Las temperaturas más bajas, nosotros necesitamos unas 5-6 horas para recoger la cantidad diaria que podemos prensar y entonces las temperaturas más bajas hemos visto que se dan entre las 3 y las 9 o las 10 de la mañana, o sea, en esas 6 o 7 horas si tú analizas diariamente un poquito por el histórico, te das cuenta que son las 6-7 horas de temperaturas más bajas y por eso nos centramos ahí que es más o menos el tiempo que necesitamos para recoger los kilos que podemos prensar y en las horas que se dan las temperaturas más bajas. Los tratamientos fitosanitarios que han percibido los viñedos han sido inferiores respecto a campañas anteriores algo que ha supuesto un gran beneficio para el agricultor. Por un lado las condiciones son óptimas en cuanto a calidad de la uva ha sido un año muy fácil para el viticultor en el sentido sanitario vamos a decirlo hemos tenido cero problemas nosotros hacemos casi todo en agricultura ecológica y prácticamente cero problemas de enfermedad los hongos no nos han causado ningún problema porque mayo fue seco junio fue seco con lo cual prácticamente las uvas han venido naturales solas nos ha faltado un poquito de agua el ciclo se ha quedado escaso menos mal que llovió un poquito en otoño porque luego enero febrero fue sequísimo luego marzo abril llovió un poquito mayo de nuevo sequísimo y al final ha faltado agua eso va a hacer que la cosecha sea un poquito más escasa un poquito menos de cantidad pero vemos una perspectiva de calidad buena porque la uva está muy sana y además pues estas noches frescas para la recogida son ideales el proyecto de maetierra en murillo de calahorra se ha focalizado en la elaboración de vinos frisantes divertidos y fáciles de beber nosotros nos hemos centrado en estos varietales bastante aromáticos pues como la moscatel de grano menudo el riesling el albariño y entonces pues con todo ello lo que buscamos es vinos muy frescos divertidos incluso algunos de ellos pues como el libalis frisante en el que cortamos la fermentación con 5 grados tan solo pues buscar incluso también pensar en atraer al público joven al público que todavía no se ha iniciado en el vino porque son vinos muy fáciles muy divertidos pues ese moscato con poquito grado con esa nota frutada dulcecita que gusta mucho toda la línea libalis ha ido siempre por ahí como pensando en un vino iniciador en un moscatel muy fresco y luego pues lo mismo en las líneas que hacemos de riesling y otros varietales siempre vinos frescos fáciles de beber para disfrutar ya han escuchado vinos frescos divertidos fáciles de beber para todo tipo de públicos y nos vamos ahora a dar paso a las previsiones climatológicas para los próximos días ya les adelanto que el tiempo viene revuelto y que tendrán que rescatar los paraguas del fondo de sus armarios llegan cambios si lo hacen de la mano de vientos que rolan a noroeste atlánticos y más fríos en consecuencia las temperaturas descenderán aunque el comienzo y final de semana hemos tenido y tendremos más de 30 grados de temperaturas los intervalos nubosos con tormentas y precipitaciones serán protagonistas a lo largo de los próximos días en cuanto a las temperaturas mañana jueves las máximas se situarán por debajo de los 30 grados y las mínimas llegarán hasta los 17 el viernes notaremos un ligero descenso tanto de las temperaturas máximas como mínimas los termómetros marcarán los 27 y los 14 grados respectivamente de cara al fin de semana las mínimas serán similares a las del jueves y viernes pero las máximas volverán a sobrepasar los 30 grados marcando así 31 el sábado y 34 el domingo todo ello acompañado de intervalos nubosos con lluvia el inicio de la semana que viene continuará en la línea del domingo pero el martes y el miércoles de nuevo descenderán las temperaturas el martes las mínimas serán de 18 y las máximas de 31 grados mientras que el miércoles el descenso respecto al día anterior será de un grado en las mínimas y de dos en las máximas las precipitaciones esperadas no son relevantes y serán propias de las tormentas de verano a las que estamos acostumbrados tiempo inestable pero con temperaturas que todavía siguen siendo algo antes bueno nos quedamos ya sin tiempo y tengo que despedirme yo me voy pero ustedes no despeguen la vista de sus pantallas porque les dejo disfrutando de las mejores imágenes que nos ha dejado esta semana buenas noches descansen y sean felices gracias 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 gracias